Hola. Hola. ¿Cómo eres? Estoy muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien también. ¿Cuál es este? Esto es un experimento. Decirme más sobre él. ¿Deseo aprender español? Tengo una nueva idea cómo hacerla. ¿No tienes un profesor para enseñarte? No, y yo no atendemos a ningún curso de idiomas. ¿Eres que va a aprender español de C? No absolutamente. Voy a utilizar un truco. Utilizo un traductor del internet y un programa que lee automáticamente todo. Yo leyo. Haré las lecciones video para que aprenda español. Pero vas a hacer muchos de errores. Espero que alguien que consideran esas lecciones en YouTube me ayude. Él o ella puede comentar mis lecciones y decirme. Si hay algunos errores. ¿Esto es probablemente una idea muy única? Sí. Esto es solamente un experimento. No sé si va a resolverse. Así pues. ¿Vas a hablar español por la mitad al año? Si puedo hablar español, adentro un año entonces, el experimento es un éxito grande. ¿Por qué tú tienen gusto de aprender español? Deseo ir a Sudamérica. Quisiera saber a alguien de Sudamérica. Pero si aprendes español de esta voz automática, entonces tú ciertamente necesidad de aprender moverse como un robot también. Oh sí. Me moveré como un terminador. Hasta la vista. Verte en infierno. Bebé. Te deseo todo a lo mejor. Gracias. Voy a intentarlo. Voy a comenzar. Con palabras muy simples. Voy a ayudarte. Gracias. Soy muy feliz y agradecido a cualquiera que quisiera ayudarme.